Cuaderno niño, y ahora sí en silencio, nadie habla. Título Esquema De comparación Y contraste ¿Lo ven? Esquema de comparación y contraste. Ese es el título de hoy. Esquema de comparación y contraste. ¿Ya? Propósito del tema. Vamos a poner debajo. Debajo. Así. Propósito Miren, tiene tilde Del tema ¿Cuál será ese propósito? ¿Por qué vamos a aprender? Va a ser un tema muy bonito, les va a gustar bastante. ¿Qué? Propósito del tema Vamos a escribir. No sé si tienen... Voy a escribir con azul. A ver, ¿dónde tengo un color azul? Un color azul. Un plumón azul. ¡Ay! ¡Acá está! ¿Terminaron de escribir? ¿Alicen? ¿Ya? ¿Listo? Voy a escribir con azul. Voy a escribir con azul. Misa, que ya he terminado. Que pongan la manita así. Sí, hijito. Sí. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, tenemos que escribir rápido porque si no, no vamos a ver lo bonito que es la clase, ¿ah? ¿Ya? ¡Listo! Vamos. Vamos a escribir el propósito del tema. ¡Ay, esta es la clase! Sí, lo pueden a ver más abajito. Sí, ahorita, ahorita. ¿Ahora sí? Lo estoy escribiendo bien grande. Agrupar las ideas. Lo estoy escribiendo grande, ¿ah? Por comparación... ¿Se ve? ¿Sí? Por supuesto. Sí, Miss. Muy bien. Comparación... Y... Contraste. ¿Vamos? Está, Miss. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ahora... Ya lo hice, Miss. Continúo escribiendo acá arriba. Todo lo que estoy escribiendo de color azul es el propósito. Ya, continúo. Acá está. Para, arrumpar las ideas por comparación y contraste. Para... Continúo arriba. ¿Puedes subir un poco la cámara? Ahorita, ahorita, no se preocupen, yo lo voy a hacer. No se preocupen, yo lo voy a hacer. ¿Terminaron acá? Para. ¿Sí? Sí, mis. Ya, muy bien. Sí. No hay ningún problema. ¿Listo? ¿Está bien ahí? ¿Ahora sí lo ven? Para clasificar y ordenar toda la información ¿Qué se tiene? El que acabó hasta acá, hace así. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? ¿Lo logran ver? ¿Sí? Muy bien. Espérense. ¿Lo pueden ver, verdad, chicos? ¿Sí? Sí, mis. Sí, mis. Estamos poniendo pulgar virtualmente. Sí. Sí. Ya está, ahora sí. Ahora sí me escucho. Listo. ¿Terminaron todos? Sí. Muy bien. Yo voy a borrar, porque acá tengo que enseñarles algo. ¿Puedo borrar ya? Manito arriba. A ver. Voy a borrar. Cuento hasta cinco y borro. Uno. Sí. Dos. Tres. Excelente, Abby. Cuatro. Cinco. Han escrito muy rápido. ¡Qué bueno! Bueno, ahora sí. Quiero que me entiendan. Yo he traído... ¿Qué significa esto de la comparación y el contraste? Yo he traído, ahora... Miren. ¿Qué tengo acá? Manzana y un plátano. Manzana y un plátano. Y un plátano. Son frutas. Muy bien. Excelente. Entonces, miren. Voy a hacer un cuadro. ¿Ustedes han visto los diagramas, los conjuntos? Los conjuntos, el diagrama de Bey. Ya. Igualito lo vamos a hacer. Vamos a hacer un conjunto. Aquí voy a hacer así. ¿Tenemos que hacer lo que usted está haciendo? ¿Qué les parece que sí? Ya. Y vamos a hacer con otro color. A ver, otro color. Voy a buscar otro color. Un plis. Mis, ¿en nuestro cuaderno hacemos un cuadrado? Sí. Mis, me voy a ir para buscar el cargador que mi batería se está bajando. Ya, hijita. Mis, ¿de qué tamaño? ¿De todo lo que nos alcanza? De la mitad de la hoja nomás. Y por acá voy a hacer otro cuadro. Así. Y se van a juntar aquí, en el centro. Entonces, en este lado... Miren, acá está mi hoja. A ver. Esta es mi hoja de cuaderno. Miren. Esta es mi hoja de cuaderno. ¿Ya? En la mitad de la hoja puedo hacer mi cuadro. Nada más que en la mitad. No grandotote, sino en la mitad de mi hoja. ¿Está bien? Así, en la mitad de mi hoja. ¿Y la podemos hacer abajo? Sí. ¿Que lo que hemos escrito? Sí. Allá. Pero aquí ya tenemos... Acá yo voy a dibujar... Mis, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estoy dibujando acá? Una manzana. Una manzana. Y acá voy a dibujar... Un plátano. Ok. Un plátano. Plátano. Medio raro el plátano. Pero ahí está. Ya lo dibujé. Y vamos a hacer... Nuestro... Nuestro esquema. Nuestro esquema. Vamos a hacerlo. Ay, chispa. ¿Dónde está mi? Ajá. ¿Ya? ¿Listos? Nuestro esquema de comparación. Vamos a hacer nuestro esquema de comparación. Entonces. Primero. Josué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mis, eso lo tenemos en la hojita. ¿Lo podemos desarrollar en la hojita o lo dibujamos en el cuaderno? No, vamos a dibujarlo primero. ¿Ya? Ya. Porque en la hojita no está una manzana, está una naranja. Ya, listo. Entonces, yo empiezo a comparar primero lo que es común entre el plátano y la manzana. ¿Qué es común entre los dos? A ver, que levante la mano el que sepa. Que levante la mano el que sepa. Levantando la mano. A ver, ¿Libia levantó la mano? No, no ha levantado. Luciana, levantó la mano. ¿Qué son frutas? Frutas. Muy bien. Acá voy a poner en el primer lugar, son frutas. Las dos son frutas, ¿verdad? Frutas. Otra cosa que sea común entre las dos, frutas. A ver, ¿qué podríamos poner? Levante la mano el que sepa. Sí, yo puedo. A ver, claro, Josías, por supuesto. Es que ambas tienen vitaminas que son buenas para el cuerpo. Muy bien, tienen vitaminas. Muy bien. Acá es alguno, el número dos. Tienen... Tienen vitaminas. Ambas tienen vitaminas. Muy bien. ¿Alguien más que pueda decir algo levantando la mano? Es una semilla. Levantando la mano. En el plátano para comenzar el plátano. Levantando la mano. Y yo doy permiso. A ver. Eliel. Muy bien, levantó la mano. ¿Qué más, Eliel? Son frutas, tienen vitaminas. ¿Qué más, Eliel? Eliel, mírame a mí. Los dos tienen semillas. Los dos tienen semillas. ¿El plátano tiene semillas? Ah, no. Mis, los dos crecen del árbol. Claro, ya. Crecen de un árbol. Bien, vamos a... El plátano no crece de árbol. El plátano crece de una enredadera. No. Sí. El plátano crece de un árbol. De un árbol y de ahí salen los... Mis, que cada uno tiene diferente altura. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos a guardar el silencio. Josías, silencia tu micro. Ya. Sí, mírame. Crecen en árbol. Crecen en tibiera. Muy bien. Crecen en árbol. Otra. Yo pongo una. A ver, Camila, Camila. Que las dos son ricas. Muy bien, eso iba a decir. Son ricos. Son muy dulces, ¿verdad? Son frutas ricas. Muy bien. No son ácidas, ¿no? Son ricas. Son frutas ricas. Vamos a poner así. Sí, yo tengo una. Un ratito, levante la mano y yo... Y se espera. A ver. Este, Miguel. Son vegetales. Ah, muy bien. Son vegetales. Ambos son vegetales. Ah, 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 ah. Ya. A ver. Ahora, como ya hemos puesto varias, varias cosas comunes, ahora vamos a diferenciar. ¿Qué de diferente tiene el plátano con la manzana? ¿Qué de diferente? El que sepa, levante la mano. A ver, Pedro. Pedro. ¿No levantaste la mano? Yo estoy levantando la mano. Ya, Pedrito. Pedro Sagastegui. Levantó la mano. Luego te digo a ti, Juan Pedro. A ver. ¿Me hacemos un esquema? ¿Qué dijo? ¿No te escuché, Pedrito? A ver, este... Anda pensándolo y luego te llamo, ¿ya? A ver, Juan Pedro. Juan Pedro. ¿Porque las dos son diferenciadas en diferente altura? No, no, no. A ver, vamos a mirar algo que sea diferente. Miren, aquí está. ¿Qué de diferente vemos? Pues estamos viendo ahorita. ¿Qué? A ver, Alejandro. El color. Muy bien. El plátano es de color amarillo. La manzana es roja. En este caso, esta es una manzana roja. ¿Verdad? Entonces, pongo, de color amarillo. De color amarillo. Y acá, de color rojo. ¿Qué más podemos observar en nuestras frutas? A ver, Luciana. Que una tiene pepa y la otra no. Que una tiene pepa y la otra no. Bien. La manzana tiene pepa. Tiene pepitas. Tiene pepitas. ¿Ya? Acá no tiene pepitas. No tiene pepitas. Otra diferencia, Asher. Que una es blanda y la otra es duro. Ah, muy bien. El plátano es blando y la manzana es dura. Muy bien. Entonces, acá le pongo la manzana es dura. Y acá le pongo el plátano es blando. ¿Verdad? Es blando. Vayan escribiendo, chicos. ¿Ah? Es blando. ¿Alguna otra diferencia? Algo que sea característico en esta hermosa manzana. No me han dicho, ¿ah? Yo lo estoy mirando. A ver, Josué. Tiene forma diferente. Muy bien, Josué. El plátano es alargado y la manzana es media redondita, ¿verdad? Muy bien, entonces, la manzana tiene forma redondeada, así tenemos que poner, redondeada, deada. Y acá tiene forma alargada. Bueno, creo que con esto ya hemos concluido. Miren, de esto se trata el esquema de comparación y contraste. ¿Qué estamos comparando? Estamos comparando dos frutas que tienen cosas en común y cosas diferentes. Lo que está en común está en el centro. Ambas son frutas, tienen vitaminas, crecen en árboles, son frutas ricas y son vegetales. Muy bien. Eso es que son semejantes, ¿verdad? Están comparando. Contraste. ¿Qué son diferentes? A ver, la manzana, en este caso mi manzana, mi manzanita, es de color rojo y el plátano de color amarillo. La manzana tiene pepitas, esas pepitas que están en el centro de la manzana, ¿verdad? Y el plátano no tiene pepitas. La manzana es dura y el plátano es blando. La manzana tiene forma redondeada. No es una, no es redonda, redonda como la naranja, ¿no? Pero tiene forma redondeada y el plátano tiene forma alargada. A ver, este, Angelí. Abigail, perdón. Abigail, ¿quieres decir algo? Que el plátano tiene cáscara gruesa y la manzana tiene... Tiene cáscara delgada. Muy bien, Abby, muy bien. Ese es otro contraste, otro contraste de cáscara delgada y cáscara gruesa. Ese es el último contraste que vamos a poner, aunque yo sé que de repente ustedes, mirando y mirando, como son tan inteligentes, pueden encontrar muchos más. Pero vamos a quedarnos ahí, ¿ya? Acá vamos a poner cáscara gruesa, cáscara delgada, perdón. Cáscara delgada. Y acá, cáscara gruesa. Cáscara... Mis, la manzana cáscara delgada, ¿verdad? Yes. Yes, yes, yes. ¿Les gustó el tema? Súper, ¿verdad? Bonito. Claro que sí. Ya. Completen esto, su dibujito bien bonito, bien bonito, bien bonito. Y mientras, yo voy a tomar asistencia. Cuarto grado. Voy a ir tomando asistencia. A ver, a ver, a ver. Juan Pedro. Preséntame. Muy bien, Juan Pedro. Luciana. Campaña. Preséntame. Muy bien, Lucianita. Alejandro Cárdenas. Estás muy bien, Alejandro Cárdenas. ¿Qué hará? Presente, mis. Muy bien. Nicole. Presente, mis. Muy bien, Nicole. Misael no está, está enfermito, ya hemos orado por él. Josías. Josías. Presente, mis. Muy bien, Josías. Te informa algo. Ayer. Ayer. Vamos a decirle la respuesta. ¿No está Ayer? Está feliz. Ah, ya. Abby. Abby. Presente, mis. Muy bien. Ángelí. Ángelí. Presente, mis. Muy bien, hijita. Camila. Camila. Cami, Cami. Camila. ¿Dónde estás, Camilita? Presente, mis. Ya, muy bien. Livia. Livia. Livia, Livia. ¿Qué tal, mis? Oh, te escuché, Livia. Pedro, Gabriel. ¿Dónde está Pedrito? ¿Dónde está? Que no lo veo. Ay, ahora sí. Álvaro, Miguelito. ¿Dónde está Miguelito? Presente, mis. Miguel, qué guapo estás, con corbata del colegio. Qué lindo. Un aplauso para Miguel. Está uniformado. Sí, yo que me puse esto porque en inglés va a haber exposición y la Miss dijo que va a... Uy, qué bueno. Qué bueno. Qué lindo. Muy bien, Miguel. Muy bien. A ver. Ya. Angelina. Angelino. Presente, mis. Muy bien. Eliel. Eliel. Presente, mis. Muy bien. Muy bien. Leonardo. Presente, mis. Muy bien, hijito. ¿Y Josué? ¿Dónde está Josué? Ya lo vi a Josué. Claro, siempre. Presente, mis. Muy bien. Listo, chicos. ¿Terminaron de escribir? ¿Terminaron? Levante la manito a los que han terminado. Sí. Excelente. Ahora sí, todos listos con, a ver, tan, 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 con esta hoja. Vamos a hacer esta hoja. ¿Sí? Ya. Listo. Dice así. Leones y tigres. Ya sabemos cómo son los leones y los tigres, pero escuchen, ¿ah? Tanto los leones como los tigres son mamíferos, son gatos grandes y miembros de la familia felina. Estos dos animales son parecidos, pero también diferentes en muchas maneras. Vamos a escuchar lo que dicen de los leones. A ver, Camila. Léele lo de los leones. ¿Tienes la hoja, Camilita? Sí, mis. Ya, lee. A la mayoría de los leones le gusta vivir en las sabanas de África y la India. El león es conocido como el rey de las bestias. El león, macho, adulto, tiene que proteger, tiene el pelaje, tiene el pelaje de color bronceado y la melena larga y oscura. Todos los leones son buenos trepadores de árboles y pueden descansar en lo alto de un árbol. Una leona tendrá uno o dos cachorros a la vez. Ella cuida a sus cachorros durante un año más o menos. Los leones viven y cazan en grupos o manadas juntos. Cazan animales grandes como cebras y bisontes. Bisontes, bisontes. Bisontes. El número de leones está disminuyendo. Pero no están en peligro todavía. Muy bien. A ver, Josías, por favor, léeme lo de los tigres. A ver. ¿Me pueden escuchar, verdad? Todos te escuchamos, Josías. No, yo. Los tigres. Sí, te podemos escuchar. Los tigres solo se encuentran en densos bosques o selvas de Asia. El tigre es anaranjado con rayas marrones o negras a través de su cuerpo y tiene piel alrededor de la cara. A los tigres les gusta nadar y son buenos saltadores. Una tigresa por lo general tiene de dos a cuatro cachorros a la vez. Ella cuida a sus cachorros durante unos dos años. Los tigres son poderosos y agresivos. Les gusta cazar animales grandes solos. Ya no cuidan muchos tigres. Están en la lista de animales en peligro. Muy bien. Hemos leído los dos, de los leones y de los tigres. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes han leído, me van levantando la mano el que encuentre algo que sea semejante. Semejante para ponerlo en el centro, acá. Vamos a ponerlo acá en el centro. Kiara. Kiara. Kiara levantó la mano. Dicen que dan cachorros a la misma vez. Que dan cachorros a la misma vez. Ah, no. No. No, 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 no. Hay otra cosita. A ver, algo semejante. Sigan buscando, sigan buscando. A ver, Luciana. Luciana. ¿Es un mamífero? Muy bien. Ambos son mamíferos. Excelente. Escriban ahí. Número uno, son mamíferos. Los dos, los leones y los tigres, son mamíferos. Angelí. Otra semejanza. Que ambos son felinos. Muy bien. Ambos son felinos. Muy bien. Son felinos. ¿Qué otra semejanza puedo encontrar? A ver. Josué. Son gatos grandes. Son gatos grandes. Muy bien. Así, los hermanos mayores de los gatitos que tenemos en casa, ¿no? Pedro Sagástegui. A ver, otra. Casa de animales grandes. Ya, pusimos. Son gatos grandes. Eso está bien. Nicole. Ya, mí. Yo sé, yo sé, yo sé. Un ratito, un ratito. Nicole. Cazan. ¿Qué? Cazan. ¿Son qué? Y se está tratando de decir que cazan animales. Cazan animales grandes. Son cazadores. Bien. Excelente. Son cazadores. Cazadores con Z. Caza. Cazadores. Miguel. Vayan escribiendo. Son cuadrúpedos. ¡Ay, excelente! Al ser mamíferos, son cuadrúpedos. Muy bien. Buena observación. Son cuadrúpedos. Cuadrúpedos. Tiene tilde la U. Cuadrúpedos. Excelente. A ver, Abigail, la última. Que el número, que ambos están, que ya van a estar en peligro de extinción. No, todavía. Eso no. No, mire, es que ya no hay muchos tigres. El tigre sí, pero el león todavía. Entonces, eso no es algo semejante. ¿Puedo decir? A ver, la última. La última, Eliel. Tienen cola. ¡Ah! Claro, hacer gatos tienen cola. Claro, está bien. Ya. Ahora vamos a ubicar cosas diferentes. Por ejemplo, el león, por ejemplo, cuando vimos la manzana, tiene muchas cosas parecidas con el plátano, pero también tiene cosas propias de las manzanas. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a dedicarnos a poner cosas diferentes y vamos a escribirlo aquí y aquí. ¿Ya? A ver, ¿qué tendrá el león que no tiene el tigre? A ver, ¿quién me levanta la mano? Mi. Angelí levantó la mano. A ver, muy bien. ¿Angelí? Que el león no está en peligro de extinción y el tigre sí. Muy bien, eso. El león no está en peligro de extinción. Excelente. Pero el tigre sí está en peligro de extinción. Muy bien, Angelí. Yo estoy viendo quiénes están opinando. Quiero escuchar a Leonardo, porque Leonardo no opina. Quiero escuchar a papacito lindo. A ver, dame una diferencia, Leonardito. Una diferencia, mi amor. ¿Ya? Quiero verte, Leonardito. Vamos. Vamos, Leonardo. Una diferencia. ¿Estás, Leonardo? Leíto. Vamos, hijo, vamos. Mis, aquí no se está escuchando mucho, porque al otro lado está mi hermana. Así que, ¿podría decir la diferencia de algo para poder responderle? Claro, una diferencia entre el león y el tigre. Una diferencia. De acuerdo a lo que hemos tenido acá escrito. A ver. O si no, de acuerdo a la figura que estoy viendo. Miren cómo está el león. ¿Qué tiene y qué tiene el tigre? ¿Ya? Su piel. ¿El color de su piel puede ser? ¿Sí? Sí, mis. Ya. ¿Cómo es el color de la piel del tigre? Del tigre. Es media naranjada con rayas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿El león tiene rayas? No. ¿No es cierto, Leonardo? El león no tiene rayas. El león es medio marrón. Y en cambio el tigre es más anaranjado con rayas. Entonces, la piel es diferente. El color de la piel es diferente. Eso pónganme. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Un ratito, Miguelín. Un ratito, un ratito. Tengo que escuchar también al Leonardo. El color de la piel es diferente. Ya. Muy bien, Leonardo. La siguiente, Miguel. 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 Ah, el león tiene... ¿Qué? Ya pues, responde. Ah, el león tiene melena y el tigre no. Muy buena. Muy buena observación. El león tiene melena. Sobre todo cuando es adulto, ¿no? El león tiene melena. ¡Wow! Un pelo así. ¡Fa! Hace así. Y en cambio el tigre no tiene melena. Muy bien. ¿Qué más? Acá en el texto dice, la leona, la leona, tiene uno o dos cachorritos. En cambio, la tigresa, ¿qué tiene? De dos a cuatro. Ahí hay otra diferencia. Pongamos, la leona, ponemos entonces, la leona tiene uno o dos cachorritos a la vez. Y en el otro lado ponemos, la tigresa tiene de dos a cuatro cachorritos. O sea, más. ¿Mis? ¿Cuál era la tres? Ay, no sé cuál era la tres. ¿Cuál era la tres? Porque yo estoy hablando y hablando y no sé cuál era la tres, mi amor. De verdad no sé. ¿Ya? Ah, otra diferencia. Yo creo que el tigre tiene melena y el tigre no. Ah, ya. Ya, mi amorcito, ya. Y después la cuatro, entonces sería que la leona tiene de uno a dos cachorritos. Y la tigresa de dos a cuatro cachorritos. ¿Ya? Y vamos a escribir la última. La última, la última. La última, ultimota. Don, a ver Alejandro, ¿qué me quieres decir? A ver. Que los leones cazan en grupos y los tigres cazan solos. Muy bien. Esa es otra buena característica. Se cazan con leones. Los leones cazan... Los leones cazan en grupo. Entre dos, cuatro leones. Se agarran a la presa. En cambio, el tigre le gusta andar solo. No le gusta comunicarse con la gente, ¿no? Con sus otros amigos tigres. Entonces, anda solo, caza solo. Hay otra diferencia que les quiero decir. Déjenme decirles a mí. Dejen decirles... Dejen decir... Que yo lo diga. Perdón. Dejen que yo lo diga. ¿Ya? ¿Escuchan? Los leones generalmente viven en las sabanas de África y la India. Pero los tigres en los bosques o selvas de Asia. ¿Ya ven? ¿Les gustó el tema? ¿Les gustó? Súper, ¿verdad? Muy bien. Chicos, para terminar. Esta tarea me la hacen ustedes. Acá hay para recortar. Mis... Mis... Escuchen primero. Escuchen primero. Acá tenemos que recortar y vamos colocando. Primero leemos el texto. ¿Ya? Y de acuerdo a eso encontramos semejanzas y diferencias. Y vamos recortando. Y los pegamos. Un ratito. Y los pegamos. ¿Está bien? Luego me lo muestran por el WhatsApp. Para poderlo mirar. Esta tarea yo voy a revisar. Y luego acá, ya no el plátano con la manzana, sino el plátano con la naranja. ¿Sí? Mis, ¿esa tarea se manda por Cubicol? Sí, sí. No, me lo mandan por el WhatsApp. También por Cubicol si desean, pero yo lo voy a revisar más por WhatsApp. Pueden mandarlo por los dos lados si quieren, ¿ya? Pero yo lo revisaré. El WhatsApp de cuarto grado, ¿verdad, mis? ¿Cómo? ¿Cómo? El WhatsApp de cuarto grado, ¿verdad? Sí, los chicos ya saben cuál es mi número. Me puntas ahí y me lo ponen, ¿ya? Le preguntan a los chicos, tu mamita, a cuál WhatsApp le pueden mandar. Mis, pero mi no es la última. Que vive en Asia y los leones en África y la India. Miren, chicos, nos estamos viendo. Terminamos en día la clase de... ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos en día la clase virtual! ¡Mis, chau! ¡Mis, bendiciones! ¡Aquí, chau! ¡Mis, chau!